Para celebrar este desfacio, nadie lo marcaba, nadie atinó a tratar de rechazar, a tratar de anticipar con una facilidad tocó el gol fácil que nunca lo habrá hecho en su carrera. El último en llegar al que se sumó, Porpinola el primero en celebrar en Singapur. Simplemente desviando el córner, poniéndola un segundo.